¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Brandon, sean bienvenidos a mi canal La noche de hoy pues venimos de la casa de un amigo mío La verdad sí está un poquito lejos de mi casa Y pues creo que ya sí vamos a perder un poquito en llegar Y pues vengo aquí con el mío Porque como les digo venimos de la casa de un amigo Aquí tenemos también unos mamífotas Y pues Como hay tanta gente ahora Y pues Acabamos de ver que ya acaban de aventar algo Un riesgo para allá La verdad sí está un poquito lejos de mi casa No sé en cuánto tiempo vamos a llegar La verdad ¿Y si le cortamos aquí? Voy a cortar un tantito el video Porque si vamos a tardar un poquito en grabar Porque la tacita un poquito retiró a mi casa Y pues voy a recortarlo tantito Cortale mi chavo Ya hemos llegado a mi casa Aquí está enfrente Y pues Ya son como las que serían Como las que horas ¿Qué hora es? Ah Las 12.51 Ya faltan 9 minutos para la Ya llegamos aquí a mi casa Sé que el video está muy corto Pero pues Hice el recorrido Aproveché para mostrarles la calle Donde Donde Meditivas en mi casa Tardón no trae música Pero Sirve de algo Bueno amigos Esto ha sido todo por la noche de hoy Espero que les haya gustado el video Suscribanse a mi canal Activen la campanita de notificaciones Para que les llegue Para que los notificen Más bien cuando yo suba algún video Y pues aquí abajo en la cajita de comentarios Déjenme Los retos que quieren que haga O Un tag de Pues Ya les dije ahorita Como les mencioné O no sé si les dije No me acuerdo la verdad Si les dije Que el tag de la mía De la prima De la hermana De la mamá Y cosas así Después se suscriban a mi canal Y nos vemos a la próxima